Los dos proyectos van a salir por unanimidad otra vez, como pasó la semana pasada. Sí, yo estimo que sí, porque en el día de ayer, inclusive, primero que tienen la firma de todos los bloques en los dictámenes, y en segundo lugar, ayer hubo una conferencia, sobre todo por lo que se llama programa de egreso, que es para asistir a aquellos jóvenes que sin cuidado parental, es decir, que no tienen padre, madre, ni familiar a cargo, terminaron sus años hasta la mayoría de edad en un instituto de menores y que no tienen ni cómo ingresar a la vida adulta. Es decir, es muy duro, además de una vida dura, terminar a los 18 años sin poder tener la posibilidad de arrancar una vida profesional o de estudios, etc. Y este proyecto lo que hace es, por muy poquitos años, asistirlos con un ingreso mínimo. Con lo cual, ¿los va a asistir con un ingreso mínimo, pero además les va a permitir quedarse en ese instituto de menores hasta los 25 años? No, no porque la ley no permite que los institutos, o sea, que una persona adulta o de mayoría de edad, la mayoría de edad a los 18 años en la Argentina, esté institucionalizada. Pero sí con ese beneficio económico, más asistencia psicológica y social, puedan hacer su propia vida de adulto. Es decir, si a los 18 años legalmente comienza la vida de adulto, lo que queremos es que en realidad no vaya para atrás la vida de esos pocos jóvenes, porque son pocos, es un universo muy chico en el país, pero que en realidad ya han tenido una vida muy dura y lo que nosotros queremos es que no retrocedan en sus vidas, sino todo lo contrario, que tengan la posibilidad de poder hacer una vida adulta como la que tuvimos la suerte de hacer cualquiera de nosotros. Me parece muy importante. Y después está el otro proyecto, que es que los femicidas no sean o no puedan quedarse a cargo de sus hijos, porque, digamos, alguien mata a la mujer. Pongámoslo al revés. Una mujer mata a un hombre, también los hay, no puede quedarse después a cargo del hijo común que tienen, ¿verdad? Sí, porque piensen en el homicidio de la mujer que el padre la mató, inclusive delante de su hijo menor, bien chiquito, en estos días. Esa persona va a tener una pena determinada, por supuesto que con agravantes, más femicidios, etc., le podría llegar a tocar varios años. Pero vamos a suponer que mata a su cónyuge, y es cierto, nosotros tuvimos que pelear mucho, yo entre ellos, para que no sea solo cuando el hombre mata a la mujer en la pareja, sino para que cualquier progenitor mata al otro progenitor. Sí, porque allí, digamos, estamos tendiendo a tener una balanza bastante desigual, digamos. Y yo dije, si podemos escribir bien y abarcar el 100% de los casos, aunque el 99.99 sean hombres que matan mujeres. Correcto. Digo, el código penal vale para todos. Entonces, lo que yo dije es, escribámoslo bien, aunque en realidad estamos protegiendo más a los hijos víctimas de madres asesinadas. Definitivamente. Lo que tiene que ser es exactamente como vos lo describías. Un menor que su padre mata a su madre, o que su madre mata a su padre, cumplida la condena, no puede luego ejercer la patria potestad y estar a cargo de ese menor. Con lo cual le van a quitar la patria potestad. Lo que se llama es suspensión de la responsabilidad parental. Suspensión. Exactamente. ¿Y después la recobra cuando termina en libertad o no? En realidad podría recuperarla, pero no la recuperaría en casos extremos. Recordemos que no es solo para homicidios, es para otros delitos también. Y como los delitos menores a homicidios pueden ser verificados, es decir, existe por ejemplo el abandono, el abandono de personas, el abandono de menores. Son situaciones que en las vidas sociales, en determinadas circunstancias, provincias, barrios, etc., ya no es tan poco común, no es como un homicidio. Entonces, en algunas oportunidades podría ser revisado, en otras oportunidades no poder ser revisado por el juez. Es decir, podría ser reversible esa situación de suspensión de la patria potestad y en otros casos no. Fernando, una pregunta. ¿Qué tal, Mariela? Te saluda. ¿Qué tal, Mariela? Que quedan en desamparo, porque muchas veces, bueno, el padre en prisión o la madre en prisión, el otro fallecido y hay familias que no tienen los recursos económicos para hacerse cargo de la manutención de esos chicos. En este caso, si prosperara este proyecto de suprimir la patria potestad al feminicida o a la persona que comete el crimen en este caso, ¿cómo sería el rol o hay algún proyecto para amparar a estas familias, darles algún sustento económico por parte del Estado? Es que nosotros hoy estamos tratando solo la cuestión civil, es decir, del ejercicio de la patria potestad. No estamos en este proyecto contemplando asistencias especiales para aquellas familias alternativas o familiares que quedan a cargo de un menor producto de la muerte de uno de sus progenitores y la condena a prisión del otro de sus progenitores. Es decir, que los dos padres terminen ausentes en la vida de un menor. Uno por condena y el otro por, por supuesto, por tragedia de terminar asesinado. En este caso, que es el caso extremo, ¿no? Sí, claro. En este proyecto no estamos contemplando eso, sino que estamos contemplando ni más ni menos que lo que explicábamos recién, que es la suspensión de la responsabilidad parental. Diputado Sánchez, usted presentaba una iniciativa con Carrió para eliminar las pensiones vitalicias a los expresidentes y sus familiares. ¿Es así? ¿Ese es el título? Sí, sí, sí. Sí, es el título y estábamos pensándolo porque, siempre haciendo la salvedad de que no es una cuestión, porque estos proyectos suelen tender a que la sociedad piense que son los políticos todos los mismos, las cuestiones de la política. Y no, ustedes saben que este tipo de beneficios posteriores al ejercicio del cargo, en este caso del presidente, pero que la ley incluye a los ministros de la Corte Suprema, así a los diputados nacionales y a los senadores nacionales. Y esa es la primera cuestión. ¿Por qué los titulares de dos poderes del Estado y por qué no los titulares del tercer poder del Estado, que es el más democrático de todos, que es el poder legislativo de la nación? Pero para que no nos digan que vamos a legislar en beneficio, esto en realidad lo que decimos es, para equilibrar las instituciones de la República a ninguno. Esto no es una cosa rara en el mundo. Distintos países, sobre todo de la región, pero también los Estados Unidos, contemplan beneficios o privilegios, entre comillas, para expresidentes. Son más raros los beneficios o privilegios para ministros de la Corte, y ya son muy escasos o nulos los privilegios para diputados y senadores. Ahora, lo que nosotros decimos es, tenemos que hacer un trabajo de equiparar y equilibrar la importancia en ejercicio, y posteriores al ejercicio, de los cargos de los tres poderes. Porque si no, volvemos a partir de nuestras propias leyes a desequilibrar la importancia que le damos a la presidencia de la nación en detrimento del Parlamento Nacional, por ejemplo. Sí, claro, que es el que confecciona y vota las leyes. ¿Qué tiene de ser un presidente en relación a un senador? Bueno, lo que ocurre, podría decir alguno, uno tiene la máxima responsabilidad del Ejecutivo y el otro tiene la responsabilidad de hacer leyes. Ahora, comparto que si tenemos una república donde los tres poderes tienen equilibrios y actúan como pesos y contrapesos, definitivamente no está mal el planteo de ir por la igual... O sea, o lo cobran todos los ex o no lo cobra ninguno. Y la segunda, Paulino, que es un tema muy importante, porque vamos a suponer que en la discusión parlamentaria, porque estas iniciativas pueden contemplar alternativas, es decir, vamos a suponer que la mayoría del Congreso decide que no se extinga la pensión vitalicia por expresidente, vamos a suponer que no la reciben más los ministros de la Corte, vamos a suponer que es una cuestión que solo se la reservamos a los expresidentes, pero tienen que recibirla, por ejemplo, los expresidentes que cometen delitos en perjuicio de la administración pública. Digo, Carlos Menem, con triple condena contra la administración pública, por tráfico de armas, por volar un pueblo y por sobresueldo. ¿Tiene que cobrarla como la cobra hoy? Bueno, en beneficio de Menem diría, bueno, pero soy senador electo por el pueblo hoy. Y él no cobra el salario del senador y cobra la pensión del expresidente. Pero vuelvo a decir, ¿no tendría que suspenderse, por ejemplo, en el caso de que sostengamos la pensión vitalicia por expresidente, aquellos presidentes que violan el código penal en perjuicio de la administración? Sí, claro, porque, a ver, primero lo violan en perjuicio de, y luego siguen sacándole a. Exactamente. Y la segunda es, Paulino, vos acabás de dar en un tema que recién no estábamos hablando con Laura Alonso. Carlos Menem termina en diciembre de este año su mandato de senador de la Nación, producto de que la Corte Suprema no trató las sentencias que tiene de Cámara, es decir, de segunda instancia, este año, de no tener una sentencia confirmatoria por parte de la Corte Suprema. Recordemos que fue, ganado por tráfico de armas, va a poder volver a ser candidato a senador por La Rioja. Bueno, de hecho hay pintadas y carteles, dicen que mide 40 o 42 puntos. Solo la PIDO Menem. A ver si entendemos un señor que está con triple condena por delitos gravísimos. Gravísimos. En el ejercicio de la presidencia de la Nación. Como vos bien decías, máxima responsabilidad. Y cuando lo haces mal, máxima irresponsabilidad. Digo, ¿ese señor tiene que competir con gente decente? Lo último, Alonso Sánchez. Hablando de que estuvo con Laura Alonso. Ayer apareció Laura Alonso advirtiendo al flamante, se supone, titular de la Procuración del Tesoro, Sarabia Frías, sobre la posibilidad de alguna incompatibilidad de intereses, etcétera, porque al reemplazar a Balvin y convertirse en el jefe de los abogados del Estado, va a terminar representando al Estado argentino, pero en su pasado representó los intereses del Grupo Macri como abogado. ¿No hay una contradicción ahí? ¿No hay una nueva contradicción? ¿No se va un puro Balvin, un tipo respetado, etcétera? ¿Y el que llega es alguien que justamente ha tenido otra vez? Dos cosas, o tres importantes y muy cortitas. La primera, agradecerle a Carlos Balvin, porque es una extraordinaria persona con una calidad profesional y pública intachable, así que agradecerle por el servicio prestado. La segunda es al nuevo procurador, no lo conozco. Hace muy bien la titular de la Oficina Anticorrupción de Alonso, preguntarle para establecer que existen posibles conflictos de intereses. Y hay una deficiencia en la Argentina. Las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, establecidas en la Ley de Ética Pública, incluyen las declaraciones patrimoniales, pero no las de intereses. Entonces, todos nosotros cuando entramos a un cargo, diputados, senadores, ministros, presidentes, vicepresidentes, secretarios, ministros de la Corte, aunque no lo muestren, aunque no muestren sus declaraciones juradas, todos estamos obligados a presentar nuestras declaraciones patrimoniales. Pero no de intereses, es decir, no estamos obligados a decir, yo trabajé para tal compañía, para tal sector, tengo tal compañía. Eso debería ocurrir, dice usted. Me interesó o tuve cierto aspecto de relación con tal sector, porque no está prohibido que una persona que estuvo en el sector privado pase al sector público. Lo que pasa es que hay mecanismos de inhibición, y hay mecanismos para evitar que el conflicto de interés se constituya y por tanto pase a un estadio superior, que es la comisión de delitos. Ese es el tema. Entonces hace muy bien Laura Alonso. ¿Cómo hace muy bien también Laura Alonso en decirle al ministro del Interior que no puede poner más su firma en las cartas? A mí me parece que esas cosas se están convirtiendo en normales. Y no debería suceder, digamos, en ningún caso. Alonso Sánchez, le mando un saludo. Termina usted bien la mañana, muy gentil. Gracias. Lo voy a rebautizar a esta altura. Chau, hasta la próxima. Ahí está, Fernando Sánchez, el diputado nacional de la coalición cívica. Bueno, ya a las 10 y 23 en la mañana. Nuestro WhatsApp, Marielita. 11, 23, 22, 9, 1, 8, 9. Me gusta este ritmo, Ricky, dale. En un ratito de qué hablamos más con el espectáculo. Bueno, vamos a hablar. Vos lo adelantaste. Se separó Karina Gelinek. Vos sabrás la versión de él. Yo tengo la de ella. Muy bien. A ver qué es lo que dice. Además, bueno, seguimos confirmando. Gente que va a participar de él bailando. Y Mariel. Mariel, tenés a Jeremy Mix. Es lindo, ¿no? Ya te digo. ¿El preso? El ex convicto, chicos. Nosotros le seguimos la carrera. Nosotros le seguimos la carrera al ex convicto más lindo del mundo. Nos timbre el ojito. En un ratito te cuento, Paulino, de quién estamos hablando y qué es lo que está haciendo este muchacho. 22 de mayo. Agendan. A ver. 22 de mayo. Empieza la Semana Patria. Mirá. Sí. Muy bien. 18 empieza. Cabildo Abierto. 18 empieza. Cabildo Abierto. 22 empezaba el Cabildo Abierto. Claro. Escarapela para todos lados. Carapela. Bueno. Ese día, ¿quién podría ser presentado? 22 de mayo. 22 de mayo. El DT Argentina. Muy bien. Muy bien. Jorge Sampaoli. Me mata que se sorprenda. Me mata que se sorprenda. No sé si está bueno. 24 en la mañana. Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá, porque nada no irá y nos va a salvar a... Pero solo vos райones. Noidad que se sorprendió. Escolar. Tal y frío. 15 tempracy. Noidad que se cerra. Noidad que nos impone. Noidad que va a salvar a suelos. Y esa esén. Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito corto le quedaré Combinado con su lucha y con los cafés Que bien se ve, me noticia su cintura Cuando bailas a los doce la quieren ver Y no perdré más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el vídeo La noche está para un reggaetón